Hola familia, bienvenidos nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre de mercado muchachos Pero un cierre como nos gusta, cierre verdecito, rebote de los mercados ¿A qué se debe esto Alex y los datos macroeconómicos que recibimos el día de hoy? Por ejemplo, producto interno bruto por debajo de la estimación es 1,1% y se esperaba un 2% ¿Y al mercado le vale? Pues al mercado le vale mi hermano ¿Ok? Porque está pesando más lociones de las grandes tecnológicas que nos están empujando a terminar así Con el Dow Jones subiendo 500 puntos, lo vamos a revisar un poquito más adelante Para que te quede claro quienes son los que mueven el mercado, tanto para abajo como para arriba Si los N hubiesen salido mal de todas estas compañías, estuviésemos hablando todo lo contrario Rojito, lo que estás viendo en este momento, en verde ¿Ok? Siempre lo hemos mencionado, nuestro portafolio debe estar 80-90% en compañías de calidad Llámese un Apple, Microsoft, Google, Meetup, Amazon, Tesla, Verizon, AT&T, etcétera, etcétera Compañías muy buenas, compañías de calidad allá afuera ¿Ok? Y el resto que te sobre, eso podemos especular Un 15, un 20% especulación Pero no vayas a tener tu portafolio de especulación completamente O sea, el 80% de especulación y solo el 10 o el 20% de compañías de calidad Para que te quede claro nuevamente, que estas mueven el mercado Son los motores del mercado Los trends de Meta ayudaron a mantenernos en verdecito, muchachos Más las compañías que estuvieron presentando a primera hora Los datos macroeconómicos del mercado, tú sabes por dónde se los está pasando el día de hoy Mañana tenemos un dato muy importante, dato de inflación Vamos a ver cómo sale, si continuamos con esto Solo falta acá, muchachos, que Amazon nos ayude al día de hoy Que presente muy buenos números Y la próxima semana que también Apple presenta muy buenos números Y terminamos con todas las tecnológicas, las grandes Presentando muy buenos earnings Y esperemos de que sea así Y que este impulso continúe Y si se pierde todo esto que se está ganando el día de mañana Por lo menos ya sacamos algo de ganancia, algo de profit Pero siempre lo repito Si estamos sacando profit acá a mundo ganancia No vayas a vender todas estas compañías No te vayas a quedar sin ninguna de estas Reduce posiciones si tú así lo quieres Pero manténglas, llévalas para largo plazo Porque para largo plazo Estas, estas tecnológicas que tenemos acá Semiconductores también Te van a hacer ganar muy buena plata a largo plazo A corto plazo pueden caer si estamos en una rejeción Pues estamos preparados para esperarlas Y pegarles en muy buen punto Si nos dan oportunidad Dependiendo de donde estemos Cuando se haga oficiar una rejeción Si es que la vamos a tener Tenemos contracción económica Así con los datos Ahora del Producto Interno Bruto Quedó más demostrado Que tenemos desaceleración afuera Ok, tenemos desaceleración Estamos gastando menos Te vamos a leer un reporte Que tenemos ahí un poco más adelante Y nos vamos de una muchachos Vamos a pasar a revisar los índices Como estamos cerrando el día de hoy Y a mí me gusta cerrar estos mercados Así sabes por qué ¿Por qué tú crees que yo me emociono? Porque todos estamos haciendo billete acá Ok De eso se trata De hacer billete en el mercado De no tenerle miedo al mercado Cuando este está corrigiendo Sino que agarrarlo Siempre te he dicho El todo lo agarramos por los cuerdos Y no por lo que tiene ahí atrás Ok Mira cómo estamos cerrando el Dow Jones 507 puntos 1,5 de recuperación Para el Dow Jones Recuerda que ayer fue golpeado ¿No? 200 puntos hacia abajo Hoy lo superamos El mercado sigue siendo alcista Te lo he dicho Aunque Vivianese A buscar la 200 El mercado sigue siendo alcista Tiene toda la intención Para seguir subiendo Tenemos La S&P 500 1,97 Casi 2% De recuperación Las tecnológicas 2,43 Excelente Las S&P 1,13 De recuperación Y el BIT cerrando ahí Y yendo hacia pique A los 16,99 Vamos a ver Que nos depara el mercado El día de mañana No porque esto Ya tenemos en verdecito Significa que ya nos fuimos Hacia la luna No Mercados en verdecito Son muy bienvenidos Para nosotros Ok Para poder sacar ganancias Sacar profit Ok Ir acumulando riquezas Si tú llevas esto Para largo plazo Ayer te hice un comentario Separte la distribución De riquezas Que está ocurriendo En este momento Ok Sé parte de ella Muchas compañías Aún nos siguen dando oportunidades Y vamos para largo plazo Vamos a ir a revisar Un poco más adelante Vamos a revisar La que están presentando Porque no solo Amazon Está presentando El día de hoy También lo está haciendo Intel Snatcher Vamos a ver Que nos dice Intel Si lo falla Porque se está esperando Un IPX negativo Para Intel Vamos a ver Que nos dice Si lo falla A buscar oportunidades Si Intel puede arrastrar El resto de semiconductores Así que Prestar atención Ahí también Otra Si lo falla Amazon Puede arrastrar Al mercado Que no se te olvide Ojalá que presente bien Porque estamos dentro Yo estoy cargado De Amazon Muchachos Demasiado cargado De Amazon Ok Vamos a pasar A revisar Ciertas noticias Que tenemos Que tenemos Para ir a revisar Los earnings De Amazon Un poco más adelante Porque no han salido Ok Tenemos acá Muchachos Del índice de inflación Estados Unidos En el peor De ambos mundos Con la alta inflación Y de la desaceleración Del producto interno bruto Es lo que recibimos El día de hoy Un retroceso De 1,1% Un crecimiento De 1,1% Se paró Un crecimiento De 1,9% O 2% Salió por debajo De las estimaciones La desaceleración Fue impulsada En gran medida Por una reducción Del inventario Con una desaceleración En el gasto Del consumidor Estamos gastando menos Esto lo vimos En las ventas A minoristas Ok Proporcionando Principalmente Un impulso Para el crecimiento Los economistas Advierten Que el impulso De desaceleración A medida Que avanza El trimestre Que nos da Una señal Que esto puede Seguir retrocediendo Y estamos También recibiendo Datos De inflación Que mañana Estamos recibiendo Los datos Del PC Acá tenemos Esto Que está saltando En la gráfica Como lo puedes ver Acá De 4,2% A 4,9% Que lo estamos Teniendo ahí Saltando La inflación Vamos a ver Que mañana Nos dicen Los datos De inflación Los datos Del PC Ahí lo tenemos Y estos datos Son Los que no incluyen Energía Ni comida Si revisamos La gráfica De comida Esto sigue subiendo La comida Sigue subiendo La inflación Puede rebotar No lo sabemos No lo sabemos Lo que nos está Indicando La gráfica Que tuvo un impulso Si la revisamos Anualizada O que si la ampliamos Perdón Nos muestra Que la inflación Si está subiendo El terreno Que está rebotando Un poco Y que no es Motivo Para ponerse En pánico Vamos a ver Va a suceder Como en los años 70 A los años 80 Que la Reciba Federal Se dio Vuelta Y dijo A recortar Los tipos De intereses Y lo que hizo La inflación Fue saltar A un 15% 15% Y de ahí Fueron Subir a tipos De intereses 1% 1% 1% Hasta 2 incrementos En un mes Los meses de noviembre De los años 80 Noviembre Diciembre Subida de 1% Subida de 2% En un mes Vamos a repetir esto Ni idea Se va a venir una crisis Como en el 2008 Ni idea No creo que sea similar Como en el 2008 En el 2008 Los bancos Se quedaron sin plata Allá se le daba Crédito Préstamo A cualquier persona Pero hay un problemita Ahorita Con las hipotecas Hay una ley Que entra en vigor El primero de mayo Ok Donde Los que tienen Mal crédito Creo que va De 600 500 No sé cuánto No me acuerdo Muchachos La cifra exacta Pero va De 520 540 No sé Hasta dar Los 670 Que te pueden dar Un préstamo En un banco Para comprar Una hipoteca Para comprar Una casa Para ser más Asequible Para que los que tienen Mal crédito Puedan comprarse Una casa Y los que tengan Un crédito De 800 700 O sea ya Se les va a cobrar Una tarifa extra Ok Y esto Puede ocasionar En el sector mobiliario Lo que sucedió En el 2008 Porque así fue Se le daba Préstamo A cualquier persona Cualquiera Que iba a sacar Un préstamo Que lo daba Los bancos Querían hacer plata Dándole crédito A toda la gente Los políticos Querían ganar votos Poniendo este tipo De leyes Lo que está A punto De suceder Nuevamente Y se parece Como que Vamos a repetir El 2008 No estoy diciendo Que va a suceder El 2008 La crisis Exactamente No Porque muchas cosas Han cambiado Muchas reglas Han cambiado Muchos juegos Han cambiado En los bancos Los bancos No creo que cometan El mismo error Que cometieron En el 2008 Aunque los gobiernos El gobierno Los obliga De darle crédito A la demás Inter Recordemos Que por ejemplo Web Fargo Está limitando El crédito Hipotecario A ciertas personas No sé Los bancos Van a poner No sé Muchos No sabemos Hacia dónde Va a parar Esto Pero eso Podría Traer Consecuencias ¿Ok? Consecuencias Esperemos De que no Esperemos De que no Porque no Queremos ver Algo similar No estoy diciendo Repito Estoy diciendo Que va a suceder Algo como El 2008 ¿Ok? Pero que podemos Tener una crisis De deuda Una crisis Recordemos Que la deuda Con las tarjetas De crédito Está hasta tope Una deuda De crédito También Así que Hay que prestar atención Hay que prepararnos Por cualquier cosa Hay que prepararnos Por cualquier cosa Si sucede Estamos preparados Si no Como siempre lo digo El billete No nos estorba En la mano Ok Continuamos Con las noticias Muchachos Muchachos Las noticias Las vamos a dejar Para después Acaba de presentar Amazon Y está presentando Unos números Muy buenos Que está La acción Subiendo Más de un 10% En este momento Te la voy a poner Acá Por eso Siempre lo hemos mencionado Un poquito Estaba Ya arribita A 222 Estaba Retrociendo Un poco 120 Muchos están sacando Ganancia Ahí Ves como Se está moviendo La gráfica Ves Sube Baja Muchos comprando Muchos sacando Ganancia Nosotros no estamos Comprando Nosotros estamos Sacando ganancia Si lo queremos Así O esto Lo puede llevar Para largo plazo Mi hermano Que estábamos Hablando Esta zona Nosotros Zona Para acumular Zona Para acumular Muy buenos Muy buenos Los leemos A continuación Están presentando Beneficios Por la acción 31 centavos Superados por 11 centavos Los ingresos 127,4 billones Superados por 2,85 billones Muy bien Esto si lo analizamos Un crecimiento De 9,5% Las ventas De cemento En América del Norte Aumentaron 11% Año tras año 76 mil 76,9 mil millones Para nada Bien Déjame revisar La guía Orientación Para el segundo trimestre Se espera Que las ventas Netas Se oscilan Entre los 127,000 Millones Y los 133 El consenso Están esperando 130 Ok Estamos superando Estamos entre el rango De los 127 Los 133 Pero el consenso Está esperando 130 133 lo está superando Esto Significaría un crecimiento De un 5 A un 10% En comparación Con el 2022 Se espera Que los ingresos Operativos Oscilen Entre los 2000 Y los 5500 Millones De dólares En comparación Con los 1300 Buenísimo Guía También Interesante Amazon Muchachos Queremos ver Segmento De la nube Ok Como está Segmento De la nube Vamos a revisar Estos Un poquito Más Delante Déjame Revisar Lo que los Tengo Acá Quiero ver Lo de la nube Que es importante Ok Déjame revisar Si lo tenemos Ingresos Lo quiero detallado Pero no lo estoy viendo Bueno Vamos a ver Si nos sale Un poquito Más tarde La información Ok Ya lo tenemos Acá muchachos Pero es la acción Que está retrocediendo No hace mucho La teníamos A 122 119 Muchos sacando Ganancias Sacando Profio Ok Muchos nos están Dejando quitar Lo que el mercado Ya nos está dando Publicidad Para Para Amazon 9000 500 millones Frente A los 9100 Superados Buenísimo Tenemos Servicio De la nube 21,3 mil Millones Frente A los 21,22 mil Millones Bien Superados También Excelente Ok Muy bien Muchachos Por ahora Los Cerni Por lo que estamos Revisando Está bien La orientación También está Interesante Para Amazon Esto Sabes Que es Esto No Sabes Que es Esto Para Ese Pequimiento Para Las Tecnológicas Gasolina Gasolina Para que El SP500 El Nasdaq Siga subiendo El día de mañana Siempre y cuando No tengamos Ninguna noticia Negativa Que empañe Estos Los mercados Pero Esto Es Para Que El Mercado Siga Subiendo Y Lo Que Se Esperaba Hernes Positivos Ok Para Estas Compañías Más Que Todo Para Estas Grandes Tecnológicas Queda Una Más La Próxima Semana A Podemos A ver Que Nos Dice A Ok Todas Las Tecnológicas Las Que Nos Gusta Muchachos Llámese Google Amazon Mixta Microsoft Entregándonos Muy Buenos Números Si tu Puedes Sostener Esto Para Largo Plazo Yo No Soy Transor Financiero Ni Pretendo Serlo Ni Mucho Menos Pero Yo Este Tipo De Compañías Si Yo Las Pudiera Llevar Para Largo Plazo 3 5 10 Años Hasta Donde Queda Llevarlas Y Las Agarren A Puntos Bajos Yo Las Llevo Y No Me Importa Si Vuelven A Al Precio Que Yo Las Compré Incluso Más Bajo Sería Feliz Me Sentiera Yo Si Estuviera Buscar Nuevamente Los 81 Dólares Como Un Niño En Juguetería Con Juguetes Nuevos Comprando Por Acá Cargándome Nuevamente De Amazon De Google De Tesla De Apple Porque Estas Companías Son Los Motores Y Lo Estás Viendo Como Movieron El Mercado El Día De Hoy Entonces Me Pregunto Porque Yo Tenerla Alejada Ok Falta La Llamada Que No Se Nos Olvide Para Amazon Que Puede Cambiar Las Cosas Los Números Son Una Cosa La Llamada Puede Ser Otro Rollo Y Todo Lo Que Estamos Ganando Se Puede Ya Tú Sabes Hacia Donde Ok Pero Estas Companillas Muchachos Debemos De Tener Nuestro Portafolio Por Si Tremendas No Es Cayendo La Teníamos A Los 122 Acá Muchachos 122 Aquí Era Recuerda Resistencia Fue Muy Fuerte Para Amazon Una Ganancia De Un 10% Que Nos Estaba Dando No Se Ve Nada Mal Cuidado Ojo Cuidadito También No Hay que Emocionarse Mucho Bueno Porque Nos De Oportunidad Para Sacar Ganancia Y Si Lo Existe Lo Cuidadito Ok Cuidadito El pronóstico Que nos Están Dando Bien No Es 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 Pero Por Lo Menos Estamos Saliendo Por Encima De Estimaciones Por Encima De Estimaciones Ganancia Por Acción Ventas Proyecciones Para Siguiente Trimestre Como Repito No Son Las Mejores Pero Por Lo Menos Están Por Encima De 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 Por Encima Del Un Poco Por Ser A Intel También Muchachos Antes De Pasar Muchachos A Intel Ok Tenemos Amazon Seguimos Teniendo 118 Recordemos Que El crecimiento De La Nube Está Creciendo Un 18% Que Es Buenísimo Ok Impresiona Incluso Cuando Los Porque Para Todas Estas Companías Tecnológicas Se Estaban Esperando Unos Negativos Ok Muchos Estaban Hablando En Gold Street Que Se Esperaba Ok Recesión En Las Ganancias Y Está Saliendo Todo Lo Contrario Por Eso Son Buenas Noticias Para El Mercado Como Repito Esto Puede Ser Gasolina Para S&P 500 Gasolina Para Tecnológica Del Nasda Para El Día De Mañana Como Repito Siempre Y Cuando No Tengamos Noticias Negativas Macroeconómicas O De Los Bancos Ok Una Que Se Está Hundiendo Que Está Perdiendo Va A Snatch Up Que La Vamos A Revisar Un Poquito Más Adelante Inter También Está Reportando La Mayor Pérdida Del Trimestre En La Historia De Estaba Estaba Cayendo A Los 28 Nuevamente Ok Ellos Están Presentando Pérdida De Desperación 4 Centavos Se Esperaba Una Pérdida De 15 Centavos Los Ingresos 11700 Millones Frente A Los 11.040 Millones Que Se Estaban Esperando Pero Están Registrando Una Pérdida De 2.800 Millones De Dólares En Comparación Con Una Ganancia De 8.100 Millones Durante El Año De Los 18.400 Millones También Vamos A Mirar Lo Que Nos Está Diciendo La Compañía Que Espera Para El Siguiente Trimestre Ellos Están Esperando Ok Unos Ingresos Que Van Entre Los 11.5 Millones Y Los 12.5 Millones Los Analistas Están Esperando Ok 11.75 Millones Que Estamos Ahí Entre El Rango Ok Se Espera También Que Los Márgenes Brutos Ajustados Bajen 37.5% Mientras La Compañía Prevé Una Pérdida Por Acción De 4 Centavos Ok Y 64 Centavos En Beneficio Por Acción Ok Lo Que Está Haciendo Que La Acción Se Sostenga Ahí Es Este Pronóstico De Ventas Para El Próximo Tremestre Que Va Entre Los 5.5 Millones Y Los 12.5 Millones Porque Los Analistas Están Esperando 11.75 Que Vanilla Está Registrando Una Pérdida Grande Ok Una Pérdida Muy Grande Muchachos Vamos A ver Ahí La Tenemos A Intel Ya Se Le Tres Cerrando El Día De Hoy La Tenemos Ahí Se Mantiene A 83.66 A Enamor No Hacemos Nada Envidia Movimiento A La 20 Que Te Lo Estaba Dando Vamos A ver Como Los Balcanazamientos Tenemos Un Rebote Por Lo Menos A Es 289 290 Revisamos El 112 Muy Atractivo Muchachos Ganado Digo No Hacemos Nada Microtecnology 61 Tampoco Estamos Haciendo Nada Si te Gusta Esto Texas Instrument Si La Agarraste Acá A Partir De 261 Casi Tocó Los 160 Que Estábamos Esperando A Tu Por Una Ok Se Habrán Agarrado A Partir De 261 Que No Se Ve Nada Mal Tampoco Amba Recordemos Que 50 Pues Esperemos Pero Ahí Está Interesante Ahora Que Nos Dio Sola Interesante Fue On Las Dos Son Tremendas Compañías Amba Y On Pero Siempre Vamos Con Cuidado Con Gestión De Réxco Sin Volvernos Locos Ok SMTC También A Los 19 Es Una Zona Interesante N X P Podría Ser A Partir De De 161 Si Alguien Agarró A Partir De De Muchacho Snack Lo Falló Cayendo 6% La Acción En Este Momento Para Snack Cuidado Esto Si Cerrando 6% Mirándola Tenemos Uy Tocó La Zona No Yo Creo Que Si Tocó La Zona Que Tenemos Ahí Vigilada A partir De 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 Esto Para Hacer Trading Esto No Es Para Quedarte Ahí Mucho Tiempo Esto Mañana Viene A Tocar Los 7.85 Una Vez Rebote A Los 10 9 Sacar Ganancia Snack Te Puesto Perder Que No Se Nos Olvide Que No Se Nos Olvide Ahí Lo Tienes 8.54 8.50 Se Está Recuperando Un Poco Porque Muchos Están Viendo La Oportunidad Por Lo Menos Para Un Rebol No Que 8.04 8.04 Excelente Bien Ahí A Los 10 9 Se Cargará Es Que Esto Suen Muchos Entramos Y Salimos Ok No Es Una Recomendación De Compra Sabes Que Esto No Es Una Inversión A Menos Que Tú La Veas Como Una Inversión Para Largo Plazo Porque Esta Compañía Siempre Está Presentando Ok Números No Tan Buenos Están Llanando Las Estimaciones De Los Analistas No Porque Las Ventas Las Estás Fallando Ok Continuamos Si A ti Te Gusta El 18% De Caída Pues Ahí La Tienes Siempre Con Estión De Riesgo Que No Se Nos Olvide Una Que Están Presentando 290,2 Millones Fallido Por 0,6 Millones Si La Tenemos Ok Ingresos Que Están Esperando 305 A 306 Millones Frente El Consenso 319 Por Debajo De Las Estimaciones Que Lo Que Está Haciendo Que La Acción Mucha Aparte De Perder Las 20 Ok Lo Que Se Está Esperando Ingresos Para Segundo Trimestre Y Los Ingresos Gap También En Operaciones Lo Tenemos Entre 14 Y Los 15 Millones Ingresos Neto Por Acción No Gap 0,7 0,8 Centavos Frente A Los Tres En Beneficio Por Acción Estamos Bien Estamos Dando Por Lo Menos 1,0 7,0 8 Están Esperando 0,3 El Consenso Lo Que Si Está Fallando Es Muchachos En Las Ventas El Día De Hoy Y Las Próximas Ganancias Para El Siguiente Trimestre Porque Ellos Están Esperando 500 305 306 Y El Consenso Están Esperando 319 97 Millones La I Está Molestando También A Neto Ahí La Tenemos 46 Se Ve Interesante Vamos A ver Si Me Nos De Los 45 Son Sería Interesante A Partir De Los 38 Pero Ya A Partir De Ahí Podemos Hacer Largo Plazo Todo Lo Que Es Nube Va Para Largo Plazo Snow Que Es Otra Compañilla De La Nube La Tenemos Ahí Rebotando A partir De 254 140 Dichos De Peradita La 200 Ya Sabes Que Hacer Peradita La 200 Si La Tenemos ¿No? Sacar Algo De Millones Por Mucho Por Mucho La Zona Teníamos A Partir De 249 146 La Tenemos En Este Momento No Nos Están Dando Una Guía En Este Momento O Hay Que Nos Dicen La Llamada Son Las Que Me Gusta Para Pegar La Timo Siguen Estando Partir Dos 128 130 Dólares Ok 146 No Se Si Te Gusta Para Un Posible Rebote A La 200 A Partir De 243 Ok 143 Me Gusta 128 130 Como Primer Movimiento Para Timo Otra Que Nos Está Fallando Muchachos Va A Ser Boston Bear Ok Están Perdiendo Beneficio Por Acción Ellos Están Presentando Feria Por Acción 73 Centavos Fallados Por 41 Centavos Los Ingresos 400 Millones Fallados Por 1 42 Millones Ok 309 Para Poder No Se Ve Nada Mal A Los 309 Vamos A Ver Si Mañana Nos Cae Un Poco Más Y Viene A Buscar Los 304 Cae Por León Los 300 300 Dólares Pero Ya A Partir De Esos 309 Para Hacer Un Trade No Se Ve Nada Mal Para Boston 10 Ok No Se Ve Nada Mal Revisamos A Como Lo Estoy Viendo Estamos San A Partir De 309 Se Ve Interesante 309 308 Ok Para Boston No Se Si Te Gusta Ahí Para Un Movimiento De Trading Doble Piso Si Te Gusta Pues Está Interesante La Mejor Zona Está A Partir De Los 290 Es La Mejor Zona O De Los 290 Otra Que Está Superando Los Ingresos Va A Ser X Ok Compañía De Acero La Tenemos A Partir De 24 Con 22 Se Partir De 23 Con 73 Están Presentando Beneficios Por Entonces 77 Centavos Superados Por 38 Centavos Los Ingresos 4 47 Billion Superados Por 250 Millones Tenemos Guía Para Esta Déjame Revisarla Cada Uno De Que Lo Lo Mencionan En La Llamada Ok No Tenemos Nada Esto Un Crecimiento Lo Que Estamos Viendo A Pesar De Que Estamos Ganando Es Negativo Sigue Siendo Negativo Minus 14 5 Por Siento Año Tras A A Pesar De Lo Que Estamos Superando Por 250 Millones Zona Que A Me Gusta X La Zona A Partir Los 18 Los 16 Dólares Ahí No Hacemos Nada Otra Que Están Presentando Que Lo Están Fallando Va Ser First Solar Demasiada Extendida A pesar De Que La Tenemos A Partir Los 188 No Se De 188 Por Poster Rabote No Me Gusta Todo Lo Que Energía Solar Demasiado Extendida Ok Para Eso Nos Vamos Con Es Energy Que Hemos Tenido Interesante Estos Últimos Días Estos Están Presentando Beneficios Por Acción 40 Centavos Perdidos Ok Perdidos Beneficios Por Acción Los Ingresos 548 29 Millones Y Se Están Perdiendo Por 168 37 Millones Te Gusta A partir De 188 A Mino Donde Me Gusta Por Lo Menos Por Lo Menos Estas Son A partir 216 200 Y Para Hacer Una Entradita De Rebote A partir De 154 155 Ahí A partir De 188 No Se 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 A Mino Ok Yo Esperaría Que Esto Truene Más Otra Que Está Presentando Va Ser Guila Biotecnología Estamos Dentro A partir De 61 A partir De 56 La Tenemos Retrocediendo Los 61 Los 73 Dólares Que 2 Ya Sabe Biotecnología Cómo Se Mueve Esto Con Fuerza Si Algún Estudio Clínico Sale Mal Ya Tú Sabes Que Sufre Otra Que Estaba Presentando También Muchachos Va Ser Angel Ok Están Presentando Beneficio Por 3 98 Se Están Jaliendo En Línea Con Están La Lista La 26 1 Billón Fallados Por 140 Millones Tenemos A partir Del 234 Donde Me Gostaría Ganar Angel A partir De Los 214 197 Ahí Me Gusta Ok Muchachos Estas Fueron Todas Las Companías Que Estaban Presentando En Este El Día Y Bueno Las Que Consideramos Más Interesantes Ok Aunque Se Me Quedando Una Se A Pinterest Muchachos Cayendo 10% La 200 Es Una Zona Técnica Si Te Gusta Pinterest Si Te Gusta Pinterest Ahí La Tenemos Zona Técnica La 200 Movimiento Delibro Que Nos Dice Pinterest Están Presentando Beneficios Por Acción 8 Superado Por 6 Por 6 Centavo Los Ingresos Ok 602 58 Millones Superado Por 9 07 Millones Pero Sabes Que Está Haciendo Caer La Paguilla Los Costes Los Gastos Que Están Incrementando Ok Para Pinterest Para El Segundo Trimestre Lo Que Está Haciendo Que La Exión Este A Los 24 Conteneros Te Gusta De Los 24 Con 34 Primer Movimiento Lo Tienes Puedes Buscar Esta Sola También De Los 23 Con 16 Puedes Buscar Estas Otras Sonitas Que Estén De Partido 20 Pero Como No Sabemos Si Fueron Las Compañías Que Estaban Presentando Hoy Nes El Día De Hoy ¿Dónde Tuvimos Oportunidades Hoy En Mercado Pues Tuvimos Una En AVI Una Compañía Que Me Gusta Mucho Que Nos Paga Un Buen Dividendo La Tenemos Ahí A Un Con Zona Interesante Partido 248 Cogestión De Riesgo Estamos Operando Una Compañía Que Zonas Para Cumular Van A partir De 112 Ok Muy Extendida De Super Vario 148 146 Son Zonas Técnicas Para Saber Rebote 142 140 Rebote Una vez a las 50 Desea que Venga A buscar Nuevamente Para Sacar Ganancia Para Sacar Profit Que No Se Nos Olvide Ok Charte Comunique Mañana Presenta A la Primera Hora La Tenemos A partir De Los 342 341 Ok Déjame A ver Si Presenta A la Mañana Esto Si Mañana Presenta Antes Ok A los 320 310 Que Estaba Tocando No Se Si A 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 Hoy Fue En Aerolíneas Southwest Ok No Le fue Bien En Sociales Buenas Oportunidades A partir De los 29 Ok Estuvo Tocando Los 28 Rebotando Volumen De Parada Volumen De Asorción Eso Nos Gusta Doble Piso 29 28 Para Largo Plazo No Le veo Nada Mal También American Airlines También Una Zona De Esos 12 Dólares Mediano O Largo Plazo También No Se 20% 268 Tampoco Se Ve Nada Mal Ahí Activision También Ok Interesante Recordemos Que Nosotros Estamos Acá Comprando Esto Operando Esto Por Por Si La Noticia Cambia Ok Porque Puede Cambiar Tardo Temprano Espero Que La Higas Arrado Por De 200 La Tenemos Pegadito La 200 La 37 No Si Te Gusta Llevarla Para Largo Plazo Que No Se Ve Para Nada Mal Ok Otra Ya Revisamos A Ambas Que Nos De Oportunidad Vamos A Revisar También Donde Tenemos A CSI Que La Tuvimos En Ok Para Nada Mal Espero Que La Hayas Agarrado A Esos 120 Zona Interesante 122 Para Nada Mal Ok Otra Que Nos Estaba Dando Oportunidad Que Te Mencione Tres Que Estaban Interesantes Que Era Humana Faisen Y Biontech Que Te Decidieras Por Una De 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 Las Tres O Si Te Gustan Las Tres Pues Las Tres Cada Quien Hace Lo Quiere 111 A Una Zona Interesante Bajiste El Movimiento Biotecnología Que No Se Te Olvide Ok Hablando De Moderna También A Mi Me Gusta Moderna Esta Esa La Que Me Gusta La Tres Esa Que Me Gusta Más Para Largo Plazo La Tenemos Retrocediendo A Partir De Los 130 Atractiva Esta Si Esta Atractiva Con Gestión De Riesgo Claro No Te Porque Pueden A 120 117 Incluso Más Abajo Algún Estudio Clínico Sale Negativo Y Ya Tú Sabes Hacia Dónde Va Esto Tenemos A Pfizer También A Los 38 Son Interesantes También Son Muy Interesantes Para Pfizer Para Un Posible Rebote Damos Un Pequeño Rebote Ahí Confirmación No Tenemos A Pero Podemos Hacer Con Los 38 Si La Llevamos Para Largo Plazo En Face Energy 164 Zona Para Hacer Algún Movimiento Para Rebote ¿Es La Mejor Zona Que A Gusta No Tú Sabes Que Me Gusta A Partir Los 150 140 Ok O Más Abajo 115 94 Dores Zona Que Se Le Pegó En El Pasado Ahí Tenemos 124 ¿Está Interesante? Si Está Interesante Ok Interesante Perficien Interesante Vela Verde Supere La Vela Roja Confirmación Ahí La Tienes A Partir Los 63 Espero Que Vamos Tranquilos Son Interesantes Muy Bien Service Now 452 Viene a buscar A 200 Se le Agarra Un Movimiento De Rebote Sacando De Me Me Gusta A Partir Los 408 Por De 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 408 Para Service Now Tenemos A Blind Charger Blind Charger Esto Es Monedita Al Air 6.92 No Se Si Te Gusta Movimiento Bajista Muy Marcado Hay Que Tener Cuidado Hay Que Tener Cuidado Pero Si Te Gusta El Ries Que Se Se De Yo Espero Los 5.82 No Se Si Lo Va A Tocar Muchito No Se Si Lo Vamos A Revisar También General Motor Es Interesante General Motor Recordemos Que Si Estamos En Una Revisión Todo Lo Que Es Carro Venta De Carro Se Puede Ver Afectado Como Los Bancos También Por Eso Vamos Gusta Los Treinta Pero Treinta Y Ya Podemos Hacer Un Movimiento En General Motor Si Lo Llegamos Para Largo Plazo Ok Dominos Pixar Dominos Pixar Presentó Buenos Números Pero Tuvo Una Corrección Fuerte Después Muchos Sacando Ganancia A Muchos No Les Gusto Las Estimaciones Que Estaban Para El Siguiente Trimestre Terminando Cerrando 6.46 De Caída 317 La Tenemos En La Primera Zona Esa Es Es Una Zona Que Nosotros Tenemos Que Son 316 317 Ahí La Tenemos Ok Cuando Aparezca Ahí Acaba De Aparecer 316 Ves La Línea Verdecita El Precio Verde Que Está Ahí Zonas Gráficas Que Nosotros Estamos O Las Zonas Que Nosotros Estamos Vigilando Ahí La Tienes Zona Técnica La Mejor Zona Está En El Doble Piso Partido 291 No Se La Ven De Alocar Mañana Esto Te lo Mencioné En El Segundo Video También Si Alguien Operó Ok Acá Abajito Y sacó Ganancia Pegadito La 200 Por Encima La 200 Esos 353 Y Está Volviendo A Comprar Nuevamente Para Largo Plazo 416 El Ferval 416 Ok Otra Compañía Que Tenemos Traído Estos Últimos Días Es Helle Ok Y Ayer Te lo Trajimos También Interesante Presentó Muy Buenos Cernes Hoy Estuvo Volando Hoy Estuvo Volando 20% De Subida Muy Buenas Proyecciones Ok Para La Compañía Muy Buenos Números Mira Isabela Isabela Elefante Volvente Verde Pero Con Rechazo En A 200 Si Alguien Compró Esto Algún Miembro De La Familia Ante Los Cernes Porque Esta Se te viene Trayendo Toda La Semana Que Le Vemos Interesante A Doble Piso A Partir De Los 83 Si Alguien Le Pegó Sacó Ganancia A 200 Cualquier Company Que Presente Muy Buen Húmero Y Ves Que Explota Como Lo Está Haciendo Amazon En Este Momento Hay Que Sacar Algo Porque Así Como Nos Nada El Mercado También La Vuelve A Quitar Nuevamente Ok Cdw Corporation También Interesante La Tenemos En Una Zona Para Hacer Algo Si La Queremos Llevar Para Largo Plazo Subiendo 1 76 Tenemos 168 Aún Está Interesante Espero Que La Hayas Agarrado En Esta Zonita De Acá De 263 Que No Se Ve Nada Más Ok Que No Se Ve Nada Más Otra Que Está Corrigiendo Va Ser Keys 141 Vino Buscar 140 Zona Interesante Es Esta Zona Que Tenemos Marcada A partir De 133 No Se Si Le Buscar 130 Que Para Mi Es Una De Me Carepila Si Presento Muy Buenos Números Dale Bueno Muchachos Todos Empiezan A Sacar Ganancia No Y Es Que Han Estado Demasiados Extendidos Tenemos A partir De Los 214 A partir De Los 194 194 Para Pegar El Carepila En La Zona Que Me Me Gusta Una Corrección Que Hizo Hoy A partir 205 La Parte Alta Del Gap Que Tocó Que Espero Por La Dijeron Que Super Las Estimaciones Per Gold Ok La Tenemos A Partir De Los 46 La Guía También Nos Fue Muy Buena No Se Si Te Gusta Los 46 Por Un Posible Rebote Tenemos Un Volumen De Parada Ahí Para La De 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 Casi 40 Por Esta Comanía Para Apostar A Un Rebote Ahí La Tienes Te Lo De 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 Información Ok Si Te Gusta Ahí Está Si vas a operar siempre que no se nos olvide Gestión de riesgo en todo momento Otra que lo hizo bien el día de hoy fue Hasbro Subiendo 14% Un miembro de la familia mucho tiempo atrás me preguntó Si teníamos oportunidad de sacar primer movimiento A partir de los 47, si le pegaste a los 47 A los 59 ya tú sabes qué hacer Sacar profit, sacar ganancia Es lo que yo haría, por lo menos reducir Otra que le fue bien también fue Amater Amater te le hemos traído doble piso a partir de los 16 Te dio una mejor zona a partir de los 15 A partir de los 18 por lo menos sacamos saldo Por lo menos reducimos posiciones También tenemos a Mobileye Global Esto es parte de Intel La tenemos a partir de los 35 Fue una enorme caída que tuvo estos muchachos Enorme caída del 16% Que la tenemos a partir de los 42 O sea, a partir de los 45 Y hoy en la mañana Cayó a partir de los 30 Por la estimación para el siguiente trimestre Porque los números lo superó Las estimaciones las analistas Pero la guía ¿Ok? Si una compañía está perdiendo la guía Está siendo muy castillada Lo vino a los 30 Se le agarró a los 30 Y a partir de los 36 Si no te gusta sacamos algo de ganancia Algo de profit ¿Ok? Que no se nos olvide La que me gusta ahora está también es Macy A partir de los 16 muchachos Macy a los 16 QPS también estuvo interesante CBS también interesante Donde la tenemos 72, 71 Yo la veo muy atractiva QPS saltando 3% Muy bien Espero que la hayas agarrado ayer Hoy a primera hora también Scaler Scaler interesante muchachos 92, 93 Zonas para llevarlas para largo plazo Déjame revisar Scaler Cómo cerramos el día de hoy La tenemos a partir de los 93 Zonas para seguir acumulando Zonas para seguir acumulando Sin volverte loco Sin volverte loco Si tú ya le pegaste Pues ya estás adentro 91 en el Asteman Mira 91 Una mejor zona Le estamos esperando A partir de los 87 Lo que le pegamos a la opción A los 99 dólares Si tú no tienes nada A los 91 A los 90 Si lo vienen a tocar Suena interesante también Otra que te dio Movimiento de trading Para entrar y salir Fue Crocs Ok Pegadito a los 110 A esos 116 Ahí arriba A los 125 Si vienen a tocar Los 136 Sacamos ganancias Sacamos profit Otra muchachos Bristol Myers 67 La estoy esperando A partir de los 63 O por lo menos A partir de los 64 dólares Para Bristol Myers Beba System También Muchachos 175 166 Son estas que tenemos Estas otras son las que tenemos Vigiladas A partir de los 153 Serían en el Perú Ahí Ya sacó ganancias Hace rato Volviste a sacar ganancias Nuevamente Y volviste a sacar ganancias Nuevamente Sobre las 200 Espero que lo hayas hecho Shui Compañía Comida para mascotas 30 31 Vamos por largo plazo Yo no la veo Nada mal Nada mal Gila muchachos Doble piso Te gusta partir Los 30 31 Pues ahí la tenemos Ok Otra que se movieron Muy bien muchachos Fue Lucid Ok Los que estamos ahí En lucid Le pegamos Ase ahí abajito Yo diría Que hoy sacaron ganancias Hoy sacaron ganancias ¿No? La tenemos 13% Hacia arriba 8.17 Tú la agarraste Acá Ayer O hoy A primera hora La sonita De los 6.99 Muchachos Uff A los 8 Yo saco algo Yo sabes como soy yo Yo saco ganancias Si tú me preguntas Ale mira Debo sacar ganancias Que yo te voy a decir Siempre Hay que sacar ganancias Hay que sacar ganancias Es que voy a pagar impuestos Que importa Muchachos Mejor ganancias En lugar que me quedo Te la quito Repitiendo Si tú vas para largo plazo Tú vas para largo plazo No haces nada Déjalas correr Déjalas que te diga Esto de especulación Ojo Hay que sacar ganancias Ok Como esta Lemonade Como Lucy Como Rivian Hay que sacar ganancias Porque no sabemos Hacia dónde No es que va a salir Completamente No estoy diciendo esto Deja algo Por si el movimiento Continúa Deja algo Si tu intención fue Apostar a estas compañías Que a largo plazo Les pueda ir bien Pues ahí Ahí van Tenemos Lemonade De los discos 57 Aún está atractiva Por un movimiento Hasta la 20 O la 50 Para Lemonade Ok Tulio Tulio también Nos ha dado muy buena zona Recuerda que la estábamos Esperando a partir De los 155 154 Pues nos ha dado Una mejor zona Ok ¿Qué es que es el riesgo? Arriesgada también 52 52 No la veo nada mal Para Tulio Primer movimiento Roblox ¿Qué onda? ¿Qué pasa con Roblox? Pues vamos a vigilarla muchachos Especulación La estamos viendo En este momento Recordemos 15 20% De nuestro portafolio Si quieres Lo tenemos En especulación El resto Es en compañías de calidad La tenemos En los 35 ¿Te gusta los 35 ahí? Ahí la tienes A mí me gustaría Un poco más abajo A mí me gustaría La zona de los 26 Por lo menos Esta otra zona De los 29 Ahí está Si quieres especular un poco Ok Si queremos especular Muchachos Feature Aquí Feature Desde que se le aprobó Pues se le dio luz verde Para que saque su primer vehículo eléctrico Esto está volando desde ayer Déjame verlo Estamos cerrando el día de hoy La tenemos a partir 9% más Mira esto La 110 Y se trajo como monedita al aire ¿No? Algunas moneditas al aire Muchachos Van a sentir efecto A otra La vamos a arraigar Ok Algunas La vamos a arraigar No todas se van a ganar No todas estas moneditas al aire Se van a ganar Eso tienes que tenerlo claro siempre Es una apuesta Es un billete de lotería Y tú sabes Cuando tú compras un billete de lotería Raspamos Lo sale premio O no nos sale nada Perdemos el billete Que compramos Ok Muchachos Muy bien Seguimos Vamos a revisar otra especulativa Que a mi me gusta mucho RNG RNG a los 26 27 28 Para llevarla para largo plazo La veo interesante Para largo plazo Ok Ahí la tenemos A partir de los 27 No la veo nada mal Companía de chocolate Muchachos Mira Otra que estoy viendo Va a ser Luminate Technology Vamos a quedarnos ahí En especulación un poquito más Con esta Luminate Technology Muchachos Esto es otra monedita al aire Como rapito Moneda al aire Que se está dando vuelta En el aire Por eso se llama Moneda al aire Ok Cara o número Esto no es inversión Ok La tenemos 2,21 Si te gusta 2,21 Para venir a sacar ganancias A los 3, 4 dólares Si esto viene a buscar Pues ahí la tienes Ok Ilumina Me gusta Ilumina Junto con Moderna Yo le veo futuro El problema Ilumina Hay un conflicto interno Ahí Ok Vamos a ver Que para todo esto Para compañía Es interesante Para llevarla Para largo plazo Ok Vamos a ver Si nos da una zona La tenemos A los 204 Nos gusta por debajo A los 202 Vamos a ver Si nos da la oportunidad 185 Es la zona Que yo estoy apostando Para Humana Para esto Para Ilumina Perdón Ok Hersey muchachos Presentando muy buenos números Mira esa vela elefante 12,33 12,33 Muchachos Dejamos acá bolsa Vamos a ir a ver Como cerró El SP500 Que cerró Muy bonito Mira como estamos cerrando Vela verde Supera vela roja Excelente 4,137 Mencionamos en la mañana Que posiblemente Venía a buscar Si seguía subiendo La zona La parte alta De la vela roja Que teníamos ahí La superó un poquito Pero ahí estamos cerrando Ok Pero estamos superando La vela roja anterior Esa vela también La estamos superando Por mucho Esto es para Continuar subiendo El mercado Te lo dije en la mañana Te lo vengo repitiendo Aunque estamos Retrocediendo Sigue siendo así Ahí lo estás viendo El mercado Tiene toda la intención Para seguir subiendo Más con las opciones Que están saliendo Interesantes Pues ahí va Mañana Si el mercado Sigue subiendo Va a querer Venir a buscar La parte alta De esos 4,172 O esos 4,200 Acercándose más Porque La zona Que tenemos Nosotros Que estamos Vigilando Son los 4,328 4,300 Juntos Ok Porque ahí fue Y hay que Prestar atención Ahí Esta zonita Este soporte Que nos lanzó Hasta acá Vamos a ver Cómo se comporta El mercado Ahí Ok Los cernes De Amazon Nos van a ayudar Esperemos de que sí Esperemos de que sí Ok Esperemos de que nos ayude A seguir con el impulso Siempre y cuando Los datos macroeconómicos De inflación Que estamos recibiendo Mañana Expectativas y confianza Del consumidor Siempre salgan Mejor De lo que se está esperando Si esto es así El movimiento va a continuar Y vamos a tener Altas probabilidades De que tengamos Un viernes en verde Viernes de recuperación Movimiento alcista Muchachos Lo mismo para el Nasdaq 13,180 Vela verde Supera todo Y vamos Ahí estamos en resistencia Hay que tener cuidado El Dow Jones 33,789 Vela verde Supera la vela roja Igual que vaya Hasta donde Vayamos a buscar Ok Hasta donde quiera ir Muchachos Para sacar ganancias El bit Cerrando los 17 Ok 17,03 Caída El dólar sigue estando Ahí los 101 Los bonos El de 10 años 3,52 Y el de 2 años Nuevamente regresando Al 4% Venga subiendo Los bonos A mi no me gusta Que suba bonos Junto por mercado Peligroso Ok Vamos a revisar También muchachos Que nos estaban Olvidando las grandes No se nos estaban Olvidando las grandes No me acuerdo Si revisamos las grandes Google Y esto Ok Google 108 Muy bien 108 Para el Google Excelente Le pegaste No A los 104 Amazon Déjame echarle otro vistazo Amazon No la tenemos 109 Cerrando el día de hoy Te dio 101 Te dio 99 Zonas para acumular No es que No sirve No sirve No sirve No sirve Para nada Compañía de calidad Muchachos Compañía de calidad Tesla Nos dio ese movimiento Ahí Ok Nos dio ese movimiento A partir de los 160 153 Movimiento interesante Yo creo que si La revisamos Yo creo que si Yo creo que si La revisamos Ok Microsoft 304 Lo que me gustó De Microsoft Muchachos Es que reventamos Esta resistencia Que teníamos Reventamos Esa resistencia Bien Buenísimo Buenísimo Todo este grupito Todas estas compañías Microsoft Meta Tesla Apple Amazon Google Deben de estar En tu portafolio Deberían de estar ¿Cómo estás comportando BTC también con esto? Pues BTC Debe estar saltando también ¿No? Debe estar saltando también 29.711 Buscando Los 30.000 Ya no podemos hacer nada Ya te dio las 50 El movimiento El movimiento que hizo esto Ayer Ese movimiento Es brusco Que hizo Esto fue para liquidar Muchachos Esto fue para liquidar Gente Esto fue para sacar Gente que iba en largo Gente que iba en corto Se lo llevó Miren es de mechazo Y esto es los exchange Que lo hace Esto es manipulación Ok Por eso queremos Una regulación En esta onda Nosotros Por eso la necesitamos Regulación Ok Que no se nos olvide Para que los exchange No jueguen contigo No jueguen contigo Ok La dejamos hasta acá Que Diosito me lo bendiga Déjame revisar Algunas de las noticias Que quedaron pendientes Noticias que tenía Muchachos Que Alep Está despidiendo personal Dropbox También despidiendo personal Muchas compañías Están despidiendo Más personas Amazon También despidiendo personal Ok Nuevamente Recortando gastos Recortando gastos Cortando empleados En estudio De los grupos De fan video Ok Recortando personas Ahí muchachos Amazon sigue Recortando gastos Otra que sigue Recortando gastos Que lo vimos ayer Fue meta Ok Hoy si muchachos Les dejamos hasta acá Día bonito Día como nos gusta Felicidades Disfruta de este día Ok Disfruta porque mira Después vienen los tortazos Que no nos gustan Ok Pero si alguna compañía Te está dando oportunidad Snatcha si te gusta Ahí donde está Pinterest si te gusta Ahí donde está Y el resto que revisamos Otras que perdieron Nosotros en el día de hoy Te gustan En la zona Donde las tenemos Pues Hagamos algún movimiento Siempre con gestión De riesgo Sin volverte loco Ok Nos vemos en la próxima Que Diosito me los bendiga Bye bye muchachos Cuídense mucho Fuerte abrazo Ok Gracias